En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de Desarrollo Económico de Monterrey organizó la conferencia Mujer, Influencia y Motor de Desarrollo Económico. Ante más de un centenar de asistentes entre empresarias y emprendedoras, se habló de la lucha, los retos y las experiencias de las ponentes a fin de inspirar a empezar un negocio y compartir su testimonio en su rol como mujer. La titular de la SEDEC, Betsaber Rocha Nieto, señaló la importancia de reunir a las personas inmersas en distintas áreas como la industria, la manufactura y el desarrollo económico.